¿Qué es la Mesa Directiva de Tlaxcala? Quienes encabezamos la Mesa Directiva de la UPET y quienes formamos parte de la agrupación, nos hemos propuesto exaltar nuestra profesión, dignificarla y devolverle su carácter social. A todos ustedes, mis felicitaciones, mi reconocimiento por su esfuerzo diario, por su tenacidad, por dar notas que finalmente llegan a todos los ciudadanos de Tlaxcala. El propósito fundamental del Premio Estatal de Periodismo en sus diferentes categorías es esa, estimular a compañeras y compañeros para que día a día crezcan como profesionales comprometidos con la sociedad. Este gobierno quiere garantizar la libertad de expresión, el derecho de audiencia y el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas. Implementar y fortalecer mecanismos de protección y defensa de los periodistas y defensores de los derechos humanos. Y en el objetivo de crear mejores condiciones de vida para todos los sectores de nuestra querida sociedad tlaxcalteca, cuente con el apoyo de la prensa responsable, gobernadora licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Soy una mujer convencida de que la razón y la verdad siempre prevalecerán sobre la violencia y el miedo. Gracias a todos. Bonita noche.